Bueno maestro, cuéntale swing, que va a cantar el chá de bolso, que va a cantar el chá de marcha, a ver quién tiene la barra más grande, dice, y dale, dale al marcha, 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 y dale, dale al marcha. ¿Cómo te debes a voltear mi puerta, sin la herida que mojaste en mi silla fiesta, cómo es eso que quieres de nuevo mi cariño, si tú siempre me ganaste igual que a mí? ¿Qué quieres que empecemos de nuevo? Es imposible, pues que amor no al que sea bueno, toma tus caldas, tus cosas y nunca te arrepientas, dame un beso y te da la vuelta. ¡Déjame feliz estoy! ¡Márchate que se enfejor! ¡Déjame feliz estoy! ¡Márchate que se enfejor! ¡Déjame feliz estoy! Así es mejor ¡Ven a la base de ti para mí! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Y dale, 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 vaya! ¡Y dale, 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 dale! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Y ahora quieres que pensemos de nuevo? Es imposible, pues me ama porque siento Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas ¡Dame la mano un beso! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Y déjame, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven! ¡Gracias!